¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos con la doctora María Eugenia Sánchez Castuera, ella es epidemióloga del Hospital Regional Número 17, aquí en Cancún, Quintana Roo. Gracias por su tiempo y por el espacio, doctora. Buenos días. Hoy un tema muy importante, doctora, ¿qué es la resistencia antibiótica? Buenos días. Bueno, la resistencia antibiótica es un problema de salud pública mundial que está afectando a toda la población y que es necesario y urgente atender. La resistencia antibiótica se define como una evolución natural en la historia de las bacterias que van mutando, van haciendo mecanismos de defensa para defenderse, valga la redundancia de los antibióticos, pero a la par que van haciéndose resistentes a los antibióticos, se generan nuevos antibióticos, éstas se hacen resistentes y se van haciendo cada vez más y más resistentes. ¿Cómo se ocasiona? Se ocasiona debido a la participación o no participación de la población. Como ya dijimos, es un fenómeno natural de las bacterias, pero este fenómeno puede estar acelerado por algunas prácticas que hemos cometido todos. Una de ellas es el uso irracional de los antibióticos, tanto dentro de la población en general, como de los profesionales de la salud, como del sector agrícola y por parte de las políticas públicas donde no se había legislado al respecto. ¿La automedicación es uno de los factores? Sí, las causas principales son, una, a nivel de la población. La población puede, ¿cómo participa en este fenómeno de resistencia antibiótica? Las personas se automedican, no completan los tratamientos que indica el médico, no realizan la higiene de las manos y esto hace que transmitan infecciones y se enfermen, y es así como además, si no se vacunan, pues tienen mayor riesgo de enfermar y todo esto se va sumando y va haciendo que entonces se vaya generando una resistencia a los antibióticos. Los profesionales de la salud, ¿cómo, qué hemos hecho? El uso no adecuado de los antibióticos también propicia una resistencia de los mismos, de tal manera que entonces se van acabando las opciones de terapia y entonces estamos teniendo infecciones por gérmenes multiresistentes. Así es como vamos propiciando que se genere, acelerando la resistencia antibiótica, que de por sí las bacterias tenían que evolucionar, pero hemos acelerado ese proceso. Por otra parte, la industria agrícola, haciendo un uso inadecuado de los antibióticos, los utilizan para que sus animales crezcan, entonces lo utilizan en animales sanos, les inyectan los antibióticos y esos antibióticos, entonces cuando uno está comiéndose un pollo, pues estás comiéndote suficientes dosis de antibióticos, aunque tú digas, no, es que yo no tomo antibióticos, pero los estás consumiendo desde los alimentos que estás consumiendo. Entonces, la industria agrícola también ha contribuido a acelerar este proceso de resistencia bacteriana. ¿Cuál es el impacto en la población? Bueno, si entendemos entonces que al mutar las bacterias, estas se hacen resistentes, significa entonces que cuando nos enfermemos nos vamos a enfermar por bacterias resistentes y no necesariamente tenemos que estar en el hospital para adquirirlas. Las bacterias resistentes están en el medio poblacional general. Esas bacterias mutadas ya existen y entonces ahora cuando uno se enferma de una gripa, de tuberculosis, de una infección urinaria, nos estamos enfermando por bacterias que ya son resistentes. Entonces, eso genera mayor número de infecciones difíciles de tratar porque no hay opciones terapéuticas, los antibióticos ya no están respondiendo las bacterias a estos antibióticos porque se han hecho resistentes. Si hay más infecciones, aumenta la estancia hospitalaria, aumenta la mortalidad, porque si no hay tratamiento, pues el riesgo de morir va a ser mayor. Aumentan los gastos tanto para los servicios de salud como para la población, que si tiene un paciente en un hospital por mucho tiempo, pues eso genera un impacto dentro de su entorno también. ¿Hay alguna manera de prevenirse? Sí, hay una manera de prevenirse. El Ministerio de la Salud ante esta situación, ante este grave problema, en el 2015 ha dictado un plan de acción mundial que contiene cinco estrategias para contener la resistencia a los antibióticos. De esas cinco estrategias, una está dirigida justamente a reducir las infecciones. Vamos a tratar de reducir las infecciones todos, ¿cómo? Teniendo prevención, realizando higiene de las manos, vacunándonos para las infecciones para las que hay vacunas. Por otra parte, está fomentando la investigación para que haya mayor investigación, mayor conocimiento del comportamiento de las bacterias, necesitamos tener investigación. Por lo tanto, está favoreciendo que se notifiquen esas infecciones para que además se puedan estudiar y se pueda investigar. Por otra parte, otra de las estrategias de la Organización Mundial de la Salud es la sustentabilidad en la inversión de la industria farmacéutica para que además también podamos tener otras opciones de tratamiento, otro tratamiento antibiótico. Las políticas públicas a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, la legislación, la venta restringida de los antibióticos si no es con receta médica, y el aumento en el conocimiento, es decir, la difusión, que la gente sepa que tenemos un problema y del cual todos, 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 debemos de participar para contenerlo. ¿Y la población de qué manera puede participar en la prevención? La prevención, por parte de la población, es muy importante. Uno, no se automediquen. Si alguien está enfermo, no se vale tomarse lo que se tomó mi mamá, lo que se tomó mi hermano, lo que me recetó el vecino, lo que me recomendó mi primo, o lo que me sobró de medicamento, te lo doy porque tienes un padecimiento que se parece al mío. Siempre hay que consultar. Es el médico, el profesional de la salud, el que tiene el conocimiento para decir cuándo voy a darte un antibiótico o cuándo no, porque las infecciones no todas se curan con antibióticos. Hay infecciones virales que no requieren de un antibiótico. Entonces, solamente que el médico lo recete. Dos, respeta las indicaciones de tu médico. Si el médico te dijo que vas a tomar este antibiótico durante 10 días, cada 8 horas, así lo tienes que tomar, porque no se vale que cuando uno se empieza a sentir bien, entonces crees que ya te curaste y suspendes el tratamiento. Entonces, es un tratamiento que era para 5 días, a los 2 días lo suspendes, porque entonces estás favoreciendo que las bacterias se hagan resistentes a ese tratamiento que no tomaste de manera correcta. Tres, higieniza tus manos, porque la mayoría de las infecciones se transmiten a través de nuestras manos. Entonces, debemos de tener manos limpias. A través de higienizarlas con solución base de alcohol o con agua y jabón después de ir al baño y antes de consumir alimentos. Preparar los alimentos de manera higiénica. Sobre todo ahorita en temporada de calor, las altas temperaturas favorecen la descomposición de los alimentos. Entonces, debemos de prepararlos con higiene, desinfectar las verduras crudas, hay que lavarlas, hay que desinfectarlas. Además, evitar consumir alimentos en lugares de dudosa calidad, de donde no estemos seguros de que están en la temperatura adecuada y con la higiene adecuada. Entonces, preferentemente no consumirlos. Acuda a vacunarte cuando se te llama a vacunar para las enfermedades para las que hay un programa de vacunación. Eso es lo que puede hacer la población en general. ¿Algo más que nos quiera agregar sobre el tema, doctora? Sí. Además de la población en general, los profesionales de la salud también tenemos un papel muy importante para contribuir a disminuir la resistencia. O sea, utilicemos de manera racional los antibióticos. Es decir, solo hay que… Dos, es muy importante que el médico le explique al paciente la importancia de que cumpla un tratamiento durante el tiempo que lo haya indicado y con las dosis que haya indicado. Y que le informe además del riesgo que lleva ese paciente, si no lleva ese tratamiento por el tiempo que se le ha indicado. Damos por hecho que te lo voy a recetar y te lo vas a tomar, pero hay que trabajar más en la comunicación con el paciente, con la población, sensibilizarlos de lo importante que es que terminen su tratamiento. Tres, por supuesto, debemos higienizar nuestras manos, los profesionales de la salud, y así como las higienizamos, recomendarlo a la población, promocionar la higiene de las manos como una de las mejores prácticas que reducen el riesgo de las infecciones. Promovamos la vacunación y vacunémonos también nosotros. Entonces, de esta manera vamos a ayudar como profesionales de la salud a disminuir la resistencia a los antibióticos. Y el sector agrícola también tiene su participación. El uso de los antibióticos con los animales solamente es por prescripción del médico veterinario. No se vale usarlos para animales sanos. Y en políticas públicas, pues también ha participado, tenemos nosotros ya en el país de hace algunos años, la legislación de la prohibición de acceso a los antibióticos sin receta médica. El antibiótico hoy por hoy solamente se otorga con receta médica. Entonces, así como se ha legislado eso, también hay programas en el sector salud como los comités de antibióticos, como los comités de control de infecciones, que están legislados, que están normados, que son instancias colegiadas que van a estar atentas a contribuir a la regulación del uso adecuado de los antibióticos. Y los médicos, pues cuando tengamos que desescalar un antibiótico, hagámoslo, porque de esta manera todos y cada uno vamos a hacer un esfuerzo para reducir un problema que está estimado por la Organización Mundial de la Salud, que en el 2050, si no frenamos esta resistencia, entonces vamos a morir más personas. Digo, si es que llegamos al 2050. En el 2050 habrá más muertes por infecciones de gérmenes multiresistentes que defunciones por pacientes con enfermedades crónicas, cardiovasculares, cáncer o VIH. Interesante tema. Gracias, doctora, por su tiempo. Hasta luego. Gracias, doctora. Amigos de Cancún, Chani, Contrapunto Noticias. Escucharon ustedes, no a la automedicación, y seguir los consejos que nos dan los médicos. Ella es la doctora María Eugenia Sánchez Castoera, epidemióloga del Hospital Regional Número 17, aquí en Cancún, Quintana Roo. Nosotros continuamos con nuestra programación. ¡Gracias!